Un bebé de aproximadamente tres meses, aunque no lo crea, fue encontrado en un basurero ubicado en la calle Alcoreza de La Paz. El menor, un niño, estaba en medio de las bolsas de basura envuelto en una mantita. Vestía solo una polera celeste. El llanto del pequeño llamó la atención de una niña de ocho años, quien lo levantó del basural y posteriormente fue trasladado a la Defensoría de la Niñez. En este basural fue encontrado, la tarde de este viernes, un pequeño de tres meses de edad, aquí, en medio de las bolsas y a merced de los perros callejeros. Sucedió cerca a las tres de la tarde de este viernes cuando una niña de ocho años que jugaba en el parque cerca de esta parroquia encontró al pequeño Ariel, nombre convencional del niño, abandonado entre la basura, llorando con frío y hambriento. Los vecinos se organizaron para abrigarlo con lo que pudieron, porque solo tenía una mantita y una polerita celeste. La desesperación hizo que improvisaran un biberón y le dieran yogur. La niña ha indicado que lo encontraron en el basurero. A partir de eso, los vecinos, alarmados de ese tema, han comenzado a llamar a la línea 1-CSI, como también a los módulos policiales. La Defensoría de la Niñez llegó al lugar y lo trasladó al hogar Chuquisaca, donde ahora es atendido. Su estado de salud es estable. En su estado de salud, según el médico, está estable, solamente que presenta resfrío. Si usted conoce al pequeño y sabe de algún familiar, comuníquese con la línea 156 de la Defensoría de la Niñez. Ariel no solamente es un angelito, sino también y es un guerrero de la vida. Da pena que han votado y no puede decir más. Tres, 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 tres. No vamos a votar. Se debe llevar de ahí donde corresponde de bien llevar. Pues triste, hasta de un animal tiene pena, pero ¿cómo van a hacerse así, señorita? Muy mal hecha esta señorita. Es muy triste, lamentablemente. Porque en este habría que tomar un asunto, ¿no? Porque la policía no viene. Están tomando, a los jóvenes, sí. A los jóvenes nos molestan y en el cual se va. Muy mal, pues, señorita, ¿cómo van a dejar así? No, yo no sabía nada. Ahorita he venido a limpiar, pero la basura siempre echan ahí.